Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El domingo pasado, como sabemos, Pep Guardiola estaba en el Spotify Camp Nou viendo el Clásico y también apoyando al Barcelona ante los ataques de la caverna. Pep se vio también con algunos expresidentes del Barcelona y, sobre todo, estuvo con nuestro gran presi Jean Laporta. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Pep Guardiola ha cerrado con Jean Laporta el pasado domingo una operación que va a cambiar la historia del club. Y es la siguiente, un trueque histórico en forma de cesión. Ansu Fati por Julián Álvarez. La misma fuente asegura que, pese a la reciente renovación de Julián Álvarez por el Manchester City, el crack argentino sabe que con Haaland va a tener muy pocas posibilidades de ser titular en el futuro. Y, a cambio, el Barça quiere juntar la próxima temporada a Julián Álvarez con Lionel Messi. Pep Guardiola, por su parte, está seguro que lo mejor para Ansu Fati es cambiar de aires y también sabe que va a sacar lo mejor del canterano en el club de los Citizens. Julián Álvarez jugará cedido en el Barcelona igual que Ansu Fati en el City. Sin lugar a dudas, es una brutal operación para nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!